Nos preocupa mucho como institución porque justamente sentimos que es nuestra responsabilidad también darles una contención y que tengan la seguridad, en cierta medida los padres o nosotros como padres cuando tenemos hijos afuera, sentimos que lo estamos depositando en una institución y en un medio en el cual tienen determinado resguardo y la preocupación en este contexto es justamente las horas de incomunicación que hubo. O sea que los retengan y que vayan a hacer averiguaciones de antecedentes, tomar todos los recados necesarios porque había una persona que los estaba denunciando, nos parece que el procedimiento correspondía, pero no la forma de mantenerlos incomunicados, sin ningún tipo de abrigo, tenerlos a la interperie a uno de ellos, al otro en un ámbito sin ningún tipo de luz, en donde el abrigo se lo dieron los mismos presos porque no tenían ni para cubrirse con una colcha y nosotros no sabíamos nada, o sea, recién en la noche cuando les permiten el llamado telefónico y nosotros les permiten el llamado telefónico de la pregunta.